Lo legal es lo que vale con Enrique Herrera Silla Te habla Enrique Herrera Silla, abogado especialista en temas de condominios y hoy en lo legal es lo que vale voy a comentar una sentencia que ha traído bastante interés fue dictada por la sala constitucional el 11 de noviembre del 2021, la sentencia 628 la cual trata sobre la imposibilidad que tiene un acreedor o una persona que tiene que cobrar una deuda que se le debe en implementar al mismo tiempo la indexación, que es decir la actualización del valor de la deuda para el momento de pago y al mismo tiempo entonces aplicar la dolarización la sentencia dice que debe ser o una cosa o la otra voy a explicar por qué es así y por qué puede aplicarse a las deudas de condominio porque la sentencia no hace distinción en ese sentido en ese capítulo que habla de que no puede aplicarse la indexación y al mismo tiempo la dolarización sencillamente lo que hace es decir que no puede hacerse cuando se trata de una deuda de valor, de una deuda de dinero ¿y por qué? porque cuando en Venezuela es posible aplicar la indexación sea extrajudicial o judicial lo que quiere el legislador con esta práctica, esta herramienta financiera es que el acreedor reciba lo que realmente se le debe en una situación hiperinflacionaria como la que hemos tenido y que afortunadamente ya no tenemos o está ralentizándose el acreedor puede decir si yo te presté o tú me debes a mí 100 bolívares desde hace 6 meses y hay una inflación mensual del 50% yo tengo el derecho yo acreedor de aplicar ese 50% mensual a los 100 bolívares para saber cuánto me debes en 6 meses quizás a lo mejor me deberás 500, 600 bolívares que es verdaderamente el valor de esos 100 bolívares ahora no me estás pagando nada de más no me estás pagando intereses moratorios me estás pagando los mismos 100 bolívares para el momento en que yo te presté los 100 bolívares o que tú me debiste haber pagado los 100 bolívares yo compraba a lo mejor 2 martillos ahora con 100 bolívares no compro ni una tuerca tendría que tener 600 bolívares para actualizar esos 100 bolívares y que esos 500 bolívares me sirvan para comprar 2 martillos esa es la finalidad de la indexación y la dolarización tiene el mismo efecto en una economía como la de nosotros la dolarización es precisamente que apliquemos el dólar como moneda de referencia de la deuda que en un momento ha existido por ejemplo esos 100 bolívares a lo mejor eran 4 dólares bueno tú me sigues debiendo esos 4 dólares a lo mejor los 4 dólares ahora ya no son 100 bolívares sino son también 600 bolívares bueno son dos formas de actualizar el valor de la deuda para el momento de la fecha de pago y en Venezuela está prohibida la doble indexación y mucho menos me puedes aplicar una indexación en dólares tomando como referencia de indexación los bolívares es decir recordemos que la indexación se hace aplicando unos porcentajes que el banco central de Venezuela dicta mensualmente y que establecen cuál es la inflación mensual pero es solamente para bolívares no lo puedes aplicar para dólares en Venezuela está prohibida la doble indexación al igual también que está cobrar está prohibido cobrar intereses sobre intereses si tú me debes a mí 100 bolívares esos 100 bolívares generan unos intereses moratorios es posible aplicarlos también en dólares pero no puedes esos intereses irlos acumulando a esos 100 bolívares y sobre ese resultado ir aplicando luego intereses tú me debes 100 bolívares e independientemente que me los indexes en bolívares o en dólares no una cosa y la otra también puedes aplicar intereses moratorios pero esos intereses tienen que quedar aparte irse acumulando aparte de la cantidad que realmente me debo en términos generales es lo que puedo decir ¿por qué? porque no puede aplicarse la doble indexación los mecanismos de indexación en Venezuela son sobre bolívares son unos porcentajes que dicta el Banco Central de Venezuela sobre bolívares y esos porcentajes no los podemos aplicar cuando esa moneda entonces no es bolívar sino dólar está prohibido desde hace muchísimo tiempo está prohibido en el código civil está prohibido en el código penal en la ley de precios justos eso no puede darse la doble indexación también está prohibido la usura cuando tú cobras unos intereses por encima de lo que legalmente la ley te permita y lo que dije de cobrar intereses sobre intereses eso también se denomina anatocismo esas tres figuras están prohibidas por la ley así que es lo que puedo decir sobre el contenido de esta sentencia que puede ser aplicable perfectamente a las deudas de condominio recuerden entonces juntas de condominio administradoras o ustedes aplican la indexación de acuerdo con los valores del Banco Central de Venezuela pero no sobre una deuda dolarizada sino sobre los bolívares que pueda tener algún propietario en mora o entonces en vez de aplicar ese procedimiento aplican la deuda referenciada en bolívares cuántos son esos bolívares al momento de la emisión del recibo cuántos dólares son y entonces será siempre sobre esos dólares que la persona tendrá que pagar pero no puede ser que tú me pongas a mí el recibo referenciado en dólares y encima me apliques el porcentaje de indexación del Banco Central de Venezuela está totalmente prohibido hablo para ustedes Enrique Herrera Silla en lo legal es lo que vale ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com 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 www.micondominio.com